Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en la primera corrección del curso de anatomía que ya sabéis que es público porque quería que todo el mundo, tanto los que tuvieseis de forma gratuita el curso de anatomía de mi canal de YouTube como los que teníais de forma de pago, ya sabéis este curso que hice hace poquito, pues pudieseis disfrutar de estas correcciones para que aprendieseis más, ¿no? Entonces, pues espero que disfrutéis estas correcciones, son 8 semanitas que vamos a tener de correcciones cada semana, hay una cosa especificada, los que enviéis los trabajos en el curso de anatomía ya tenéis ahí el listado de cosas que vamos a hacer cada semana, también deciros que lo siento porque se haya retrasado una semanita esto, tuve unos problemas personales de los que no pude hacer nada la semana pasada, con lo que ya disculpas, ya sabéis que si fallo es por algunas razones que son de importancia, Y, ¿qué más deciros? Ah, también deciros que muchas gracias a todos por todos los feedback que hay en el curso porque gracias a vuestro feedback el curso cada vez está siendo mejor porque vamos añadiendo más contenido, voy corrigiendo algunas cosas, muchas de las cosas que me habéis dicho las estoy apuntando para después subir vídeos extra aclarando ciertos puntos, ¿vale? Con lo que todo eso, todo el feedback que me estáis dando es positivo para el curso y para vosotros también, ¿no? También deciros que mucha gente igual ya ha pasado de los vídeos introductorios y de la teoría y tal, ya ha pasado porque ya los ha visto Y que veáis un poquito de nuevo porque en las descripciones de algunos vídeos he puesto como unos pequeños links y tal para que podáis disfrutar de algunos contenidos extra también aportados por la comunidad Por ejemplo, hay un usuario que pone, oye, mira, pues estas referencias también me han servido muchísimo, las veo, veo que son buenas referencias y las pongo en la descripción Entonces, todo el mundo puede también acceder a esas referencias, ¿vale? Con lo que estáis ayudando vosotros mismos a que el curso y la comunidad esté mejor informada, ¿no? De alguna forma Dicho eso, bueno, ya he dicho me parece todo, bueno, lo que dije en las correcciones, cada semana se corregirá a un usuario del curso, ¿vale? A una persona que esté en el curso Y intentaré, intentaré que los errores que cometen algunos, los más importantes, remarcarlos bien para que os sirvan a todos, ¿vale? Porque hay errores que, bueno, igual mucha gente los tiene Porque son muy habituales, entonces voy a intentar, ya que no puedo corregir a todos, porque sois muchísimos los que habéis enviado los links de descarga Entonces, ya que no puedo a todos, por lo menos intentar remarcar los errores más importantes que se cometen en cada fase de la creación del personaje, ¿ok? Entonces, he cogido un par de personajes, he cogido dos porque hay un par de errores en el otro personaje que me han enviado Que también es muy importante para que no cometáis ese error y por eso lo he cogido, ¿vale? Pero ya digo, eh, normalmente se da uno, pero quiero remarcar algunos errores específicamente antes de pasar a la siguiente sección, ¿vale? Así que yo creo que he explicado todo y yo creo que está bastante bien explicado, bueno, lo que quería explicar Creo que pasamos ya a la acción, eh, deciros, ¿vale? Un momentito, vale, perfecto Deciros que este personaje, ¿ok? Que es de Sebastián Y, ah, por cierto, eh, una cosa más, ya decía yo que se me olvidaba algo, una cosita más antes de nada Si veis que vosotros me enviáis un texto con un, con el link de descarga, eh, para esto, para, dentro del curso me refiero De descarga para el modelo y no os contesto, ¿vale? No penséis que no os contesto porque no quiero contestaros Sino porque si os contesto se publica vuestro comentario y en vuestro comentario está el link de descarga Entonces, como puse yo en el apartado correcciones, si no queréis que sea público el link de descarga para todo el mundo Eh, no os respondo al comentario para que no aparezca público, no es porque no quiera responderos, ¿vale? Que hay mensajes de, bueno, que estéis muy contentos con el curso, que estéis con muchas ganas Toma mi personaje, no sé qué, y me gustaría responderos como responda todo el mundo Pero si lo respondo se pone público Entonces, si os fijáis en los comentarios de la sección de correcciones Solo he respondido a los que me ponen entre paréntesis o en una frasecita No me importa que se ponga público este enlace o este modelo Entonces, los que ponen eso, los que especifican que no les importa que sea público Les respondo y automáticamente la plataforma lo que hace al responder es publicar el comentario, ¿vale? Entonces, si veis que no publico vuestro comentario o no respondo Es porque no quiero, porque vosotros me lo habéis pedido O por lo menos no me habéis pedido que sea público Eh, no quiero compartir algo que no queréis vosotros, ¿vale? Es por eso mismo que no os contesto a los mensajes, ¿vale? No penséis que es porque no quiera contestar, ni mucho menos Que me siento, siempre contesto a todos los mensajes o a todos que puedo Y, bueno, no, a todos que puedo no, siempre contesto tarde o temprano Pero los contesto y entonces me siento un poco mal al no contestarlo, ¿no? Pero bueno, vamos allá Entonces, aquí tenemos, vale, aquí tenemos que han medido las ocho cabezas Perfecto, muy bien, muy bien Sebastián Que eso es muy importante Entonces, voy a duplicar el modelo Simplemente para que luego hagamos como un antes y un después, ¿vale? Y vamos a empezar un poco con las correcciones He estado midiendo un poco las proporciones de este personaje Y la verdad que va bastante bien, ¿vale? Pero vamos a corregir algunas cosillas Que veréis que va a pegar un cambio bastante grande, ¿vale? Deciros también que yo siempre tiendo a un poco estereotipar un poco el personaje, ¿vale? Porque evidentemente, seguramente habrá una persona en el mundo mínimo Que tenga este tipo de cuerpo o que tenga el otro Entonces, yo siempre tiendo a un modelo estándar Y a partir del modelo estándar Se lleva al tipo de personaje que queremos nosotros, ¿vale? Entonces, si por ejemplo Ponemos a una persona de cinco cabezas de proporción Está mal respecto a la proporción estándar, ¿vale? Porque seguramente por el mundo habrá una persona que tenga cinco cabezas de proporción, ¿vale? Pues sin más Son una minoría Pero eso no quiere decir que esté mal Simplemente que se aleja un poco de la proporción estándar, ¿vale? Entonces, cuando digo que voy a corregir algo Muchas veces no quiero decir que esté mal O que no existan personas así Sino que simplemente me salgo un poco De ese estereotipo estándar del que partimos, ¿vale? Para que quede un poco claro Entonces, bueno El personaje va bastante bien Veo las formas bastante claras Y la verdad que muchas cosas del curso aplicadas en este modelo Y la verdad que están muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ir corrigiendo algunas cositas Porque de altura parece que va bastante bien Pero vamos a empezar a corregir, por ejemplo La cabeza Y fijaros que lo primero que voy a hacer ¿Vale? La cabeza Es que el mentón, ¿vale? Sea un poquito más ancho Voy a coger el trim dynamic Y voy a empezar a aplanar todo Fijaros Para que tenga una superficie mucho más plana ¿Vale? Y no sea tan rugoso Me gusta mucho usar esta herramienta Simplemente para que sea mucho más claro La superficie La cabeza vamos a hacerla un poquito más ancha En esta parte de aquí del cigomático ¿Vale? Un poquito más ancha De esa manera Perfecto Así Y la cabeza por atrás Un poquito más ancha también ¿Vale? Recordar que la cabeza por atrás Es un pelín más ancha que por adelante ¿Vale? La frente es más estrecha Entonces Más o menos Ha sido una cosa básica Después El tío es bastante tocho Con lo que Vamos a hacerle un cuello Un poquito más Un poco más Grueso ¿Vale? Es muy importante El cuello Que es el que nos da el aspecto Así fuerte Delgado Me refiero a Un poco más flojo Lo que sea ¿Vale? Entonces No os preocupéis por estos fallos Que ahora veremos Luego ya corregeremos No os preocupéis por eso Entonces Lo hacemos un poquito más ancho ¿Vale? Y el trapecio Tratar de que no sea como Una cuesta que sube Sino que Vamos a intentar que sea como Un poco independiente ¿Vale? Lo primero Vamos a bajar un poquito El trapecio ¿Vale? Fijaros ya como queda Mucho más natural el cuello Simplemente bajando un poquito El trapecio Y al bajar un poco El trapecio Bueno Esto ya sabréis O por lo menos igual No sé si sabéis Pero bueno Cuando normalmente Una persona natural El trapecio De una persona natural Suele ser cóncava O sea Cóncava quiere decir Que la curva Suele ser hacia abajo Mientras que normalmente Las personas que Pues usan Anabolizantes Esteroides Lo que sea Tienen una curva El trapecio Convexa Justo hacia arriba Digamos Que las personas así Que son fuertes Igual topadas Culturistas O así ¿No? Tienen el trapecio Así ¿Vale? Tipo Dragon Ball ¿Sabéis lo que digo? ¿Vale? Así Y los que son naturales Normalmente Tienen así Hacia abajo ¿Vale? Entonces Depende de que queramos darle Yo voy a darle Una cosa intermedia ¿Vale? De hecho Vamos a pasarle un poquito El trim dynamic Para que sea Todo mucho más plano Esto es muy importante Porque afianza mucho más Las formas Que si no lo usamos Entonces Vamos a Eso es Un poquito más estrecho ¿Vale? La entrada del trapecio Es un poco más estrecha Y lo que da el grosor Al cuello Es el esternocleio mastoído ¿Vale? Que es este músculo de aquí Así que Perfecto ¿Vale? Vamos a hacer así Vale Y aquí podemos Si queremos Rellenar un poquito ¿Vale? Para que quede un poco más Natural Todo esto La inserción al cráneo Para que quede un poquito Más natural Perfecto ¿Vale? Muy bien No estoy hablando ahora Del esculpido Fijaros aquí también El cuello Con este bulto que tiene ¿Vale? Vamos a quitarle ese bulto Le hacemos Joder Siempre me pasa lo mismo Con este pincel Vale No sé por qué Zetabras me abre así Pero bueno Le hacemos así Fijaros Le cortamos por el cuello ¿Vale? Y el cuello se corta por abajo O sea Fijaros Donde la garganta Entonces Esto lo rellenamos un poquito ¿Vale? Así lo rellenamos Esto lo quitamos un poquito De aquí De volumen Y le dejamos Donde la garganta Ahí Fijaros El volumen ¿Vale? Esto está muy exagerado Pero no me importa Estoy haciendo un blocking Y luego la mandíbula ¿Vale? La mandíbula Vamos a echar esto Hacia atrás Y que suba como en cuesta Como en diagonal ¿Vale? Y ahora ya Aplanamos esta parte Eso es ¿Vale? Ahí Ahí va un poquito más El rollo ¿Vale? Ya sé que todavía No estáis haciendo la cabeza Ni nada Simplemente Estoy corrigiendo un poco La parte más importante Porque es un poco El cuello y la cabeza Son muy importantes Después para medir bien Y tal ¿No? Entonces Ahora lo primero que vamos a hacer Es estrechar un poco los hombros Porque está un poco exagerado En cuanto a anchura Entonces Vamos a estrechar un poco Los hombros ¿Vale? La cintura un poquito también Y hablo de personas Un poco estereotipadas ¿Eh? Vuelvo a repetir Y después Recordar que El brazo Como vimos en el curso teórico Tiene una forma El codo hacia abajo Y después sale hacia arriba ¿Vale? En este caso Si os fijáis Sale hacia arriba Y luego hacia abajo Tiene que ser del revés ¿Vale? Entonces Voy a enmascarar Lo que es la zona Aquí Un momentito Que coja ahí justo la Eso es ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí Para aprovechar también Es una cosita Mira, fijaros Así Voy a hacer Una máscara Una máscara Un poligrupo Perdón A ver Así Perfecto Un poligrupo para el brazo Así para que siempre Que quiera seccionar el brazo Lo pueda hacer de forma rápida ¿Vale? Entonces Una vez que seccione El brazo de forma rápida Suavizo un poco La intersección Y bajo un poco El codo Eso es Fijaros Hacia abajo Y hacia arriba ¿Vale? Y al tríceps Que está bien Pero fijaros que La parte interna Está como más metida Que la parte externa Entonces vamos a sacar Vamos a sacar un poquito La parte interna Y vamos a meter un poquito La parte externa Eso es ¿Vale? Y luego El tríceps Tiene que ir Hacia arriba ¿Vale? Tiene que entrar Hacia arriba Eso es Fijaros Como entra Hacia arriba ¿Vale? Eso es Sé que el esculpido Porque en este En este vídeo No me importa El esculpido tanto Sino que Las formas ¿Vale? Entonces Cuando hago una corrección Así tan Tan rápida O brusca Como levantar esto Es simplemente Para dar la forma Al brazo ¿Vale? En otra semana Ya haremos Lo que es La teoría del brazo ¿No? El hombro ¿Vale? Está bastante bien Igual un poquito más arriba Llegaría el hombro Así Y meter un poquito más Eso es Un poquito más hacia abajo O sea Perfecto Y aquí igual Le separaría Porque aquí hay Un poco lío Y esto es un poco De anatomía Pero bueno Simplemente para que sepáis Haría un cortecito así Porque aquí termina Lo que es el supinador ¿Vale? Ya digo que Insisto eh Sebastián Que esto no es Un fallo tuyo Porque estamos en el blocking ¿Vale? No hemos metido todavía Anatomía de brazo Pero simplemente lo digo Para aclarar una cosita ¿Vale? Ese cortecito que hemos visto aquí Separa lo que es El tríceps ¿Vale? Que es este bulto aquí Con el supinador Que viene por aquí Y toda esta movida ¿Vale? Que es el músculo Que viene por aquí Que ya veréis Un poquito más adelante En el curso O si no en el curso gratuito También lo tenéis explicado ¿Vale? Entonces Ahí sería un poquito Lo que es el supinador ¿Vale? Perfecto Cuando tenemos esto Vamos a quitar un poquito De volumen del antebrazo ¿Vale? Porque el antebrazo No es tan grande Como la parte superior Del brazo Entonces vamos a quitar Un poco de volumen También vamos a quitar Un poco de volumen En la muñeca Que en la muñeca Apenas hay volumen Y aquí también vamos a quitar Un poquito de volumen Para que quede un poco Más natural ¿Vale? Fijaros Que así coge un poco Más naturalidad el brazo ¿Vale? Hombre Si queremos hacer un superhéroe Supertocho Superexagerado Un tipo Hulk Claro Tenemos que exagerar mucho Pero tiende un poco A naturalizar un poquito ¿Vale? No digo que hacerlo grande Este mal Si queréis un tipo de personaje Pero siempre tiendo A ese estereotipo natural De hombre atlético Por decirlo de alguna forma ¿No? Entonces bueno Sin meternos muchos Muchos en músculos ahora Porque no es la semana que toca Vamos a seguir Corrigiendo un poco Algunas cositas Por ejemplo Vamos a darle un pelín Más de volumen En la parte de delante Al hombro Eso es Y vamos a meter Un poquito hacia ahí Porque aquí tiene más volumen ¿Vale? Y luego la inserción Es donde tiene menos volumen Y lo mismo atrás Aquí tendría un poquito más volumen Y aquí quitaríamos Un poquito de volumen ¿Vale? Como más redondito Por decirlo de otra forma ¿Vale? Más cositas Que se te ha escapado igual Que el hombro Fíjate que es como recto Y la parte trasera del hombro Está más abajo Que la parte delantera La parte posterior Está más abajo Que la parte anterior ¿Vale? Entonces Vamos a bajar la parte posterior ¿Vale? Y recuerda que aquí estaría La escápula ¿Vale? Aquí estaría la escápula Entonces La parte posterior Tiene que estar Por debajo Así Y después Fíjate tu trapecio Como baja hasta aquí Que la forma No está del todo mal Pero sí que La curva Donde se inserta La columna vertebral Está más arriba Entonces sería Así como has hecho tú Un poquito hacia abajo Y aquí estaría El corte Fíjate Ahí ¿Vale? Así Eso es ¿Vale? Fíjate también Que el trapecio Es demasiado largo Con lo que vamos a subir Todo esto un poquito Vamos a subirlo un poquito Y vamos a bajar un poquito El trapecio ¿Vale? Ahí Iríamos ahí Perfecto ¿Vale? Más cosas Fíjate también Que aquí se te va El dorsal Se te mete con el bíceps Esto es normal Cuando hacemos blockings Pero intenta cortar Un poco mejor El dorsal ¿Vale? Intenta que el dorsal Entre hacia adentro Ya sé que no es fácil Esto cuando Cuando hablamos de blockings Esto hay que hacerlo Más adelante Pero procuro siempre Hacerlo cuanto antes Para dejarlo bien hecho Entonces Vamos a intentar Que entre hacia adentro Ahí Mira Esa curva hacia adentro ¿Vale? Parece una tontería Pero hace Hace muchísimo ¿Vale? Y vamos a hacer La parte del bíceps Un poquito más estrecha Eso es Eso es Vale Vamos a estrechar Un poquito más todavía La parte del pectoral Con el hombro Ahí ¿Vale? Y vamos a ensanchar Un poquito La parte trasera Eso es Vale Vamos a pasar A ver un momentito Vamos a sacar un poquito más El tríceps Sacamos un poquito más El tríceps Eso es Y metemos un poco más Aquí El externo ¿Vale? Eso es Vale Ahora más cosas A tener en cuenta Ya que sabemos Donde está la escápula Aquí En que parte está la escápula Esto sería Bueno parte del dosal Bueno aquí habría un hueco Y tal Vamos a Eso es Un poquito Perfecto Vale Vamos a sacar un poquito También la espalda Un poquito Para darle más ¿Vale? Y la escápula también Vamos a sacarla Un poquito Así ¿Vale? Para darle más volumen En la espalda Eso es Vamos a meter un poco El pecho Hacia adentro ¿Vale? El pectoral Más que el pecho ¿Vale? Perfecto Y vamos a sacar un poquito El abdomen Hacia afuera Recordad que esto es recto Y después entra Hacia adentro Entonces vamos a sacar un poquito Hacia afuera Eso es Y esto es lo que entra Un poco hacia adentro Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Más cosillas Vamos a levantar un poquito El glúteo Todo el glúteo Eso es Y vamos a hacerlo Un poquito más grande Y luego ten cuidado Porque el glúteo del hombre Normalmente suele ser Como cuadrado Entonces trata que La parte inferior Sea igual de grande Que la parte superior Más o menos Ahí ¿Vale? Que sea como un cuadrado Esto ¿Vale? Más cosillas A tener en cuenta Vamos a Empequeñecer un poquito Ahí está Un puntito Perfecto Voy a coger La parte del brazo Esta parte del brazo A ver Que antes he hecho una máscara Pero bueno Da igual Soy especial Voy a volver a enmascarar Vale Ahí estamos Suavizamos Voy a intentar Girar un poquito Rotar un pelín de brazo Así Rotamos un pelín de brazo Y bajamos un poquito El brazo Ahí Lo he rotado Lo he rotado Más que nada Porque el brazo Tiene una tendencia Un poquito Como a rotar Hacia adentro ¿Vale? Un pelín No os paséis demasiado ¿Vale? Luego a la hora De posarlo Si que podéis cerrarlo más Pero en la pose de A No os paséis demasiado Entonces Lo cierro un pelín ¿Vale? Ahí estamos Tapamos este hueco Ahí Y perfecto Entonces Fijaros también aquí Que el deltoides trasero O sea el posterior Está demasiado Como un bulto Como si fuera un bulto ¿Vale? Entonces vamos a cortar aquí Bien el deltoides Así Vamos a cortarlo Y ese sería Esta parte Sería un poco El posterior Esta parte ¿No? Esta parte de abajo Sería Quitamos de aquí Volumen Fuera ¿Vale? De aquí volumen Y sería parte del tríceps Que sube hacia arriba Esta parte del tríceps Que sube hacia arriba Y por aquí estarían El redondo mayor El menor Y el infraespinoso ¿Vale? Por aquí abajo ¿Vale? Entonces Ahí Te ha cogido demasiado volumen El posterior El deltoides posterior ¿Vale? Entonces Vamos a hacer así Cogemos el trim Que es el de aplastar Y lo aplastamos un poquito ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Ahí Ahí me gusta Ahí me gusta más ¿Vale? Muy bien Muy bien Seguimos un poquito Aplastamos un poco esta parte Ahí Perfecto Más cosas Vamos a la mano ¿Vale? Que ya sé que bueno Todavía no está trabajada Pero vamos a Empequeñecer un poquito Los dedos Simplemente para que parezca Un poco más Una mano más estándar ¿Vale? Porque Está muy gordito todo Ya sé que está sin trabajar ¿Eh? No Pero simplemente para darle Un poco de Le empequeñecemos Un poco los dedos Que por cierto Una cosita Que cada semana Cogeré una persona Distinta ¿Vale? Para que tengáis Bueno todos O por lo menos Tengáis más oportunidades De 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 ser corregidos ¿No? No quiero estar Corrigiendo Las mismas semanas A las mismas personas Simplemente para Dar oportunidad A todos O por lo menos A algunos de vosotros ¿Vale? Que Trato de ser Lo más justo posible Entonces Lo mismo El dedo Gordo Vamos a hacerlo más Más fino Así ¿Vale? Y la palma de la mano Lo mismo Más Más finito ¿Vale? Hacemos Más finito La palma de la mano Aunque insisto que Ya he visto que Que No está trabajado todavía Ni mucho menos Pero yo Simplemente para darle La forma ¿Vale? Lo mismo Cojo el trim Y aplasto de nuevo Toda esa zona ¿Vale? Más o menos Tampoco sin Trabajarlo demasiado No voy a meterme Demasiado aquí Con los dedos Y tal Pero simplemente Darle un poquito De forma Vale Muy bien La mano O sea El brazo Lo vamos a hacer Un pelín más corto Un punto más corto Ahí más o menos Y voy a girar Un poquito Lo que es la mano ¿Vale? Vamos a girar Un pelín la mano Para que quede Un poquito más Recta Respecto A nosotros Vale Deciros también Que el modelo Tenéis que intentar Que tenga El tamaño Más o menos Que el modelo Completo Tenga el tamaño Máximo Del pincel ¿Vale? Bueno Esto es una Aproximación Que hago yo Para que Podéis controlar Todo el personaje Bien Y que tengáis Pinceles bien grandes ¿Cómo hacéis eso? Simplemente Escalando el modelo O sea Cogéis el modelo Escaláis más pequeño Y cuando tenga El tamaño máximo Del pincel Todo el modelo Así ¿Vale? Pues listo ¿Vale? Entonces Yo en este caso No voy a hacerlo Para compararlo Con el anterior Pero que sepáis Que es lo que Aconsejo ¿Vale? Después Colocáis el asis ¿Vale? Apuntad el asis Bien ¿Vale? La pelvis Ya sabéis El final de la cresta Ilíaca Y a partir del asis Que sería Por aquí Estaría El El oblicuo ¿Vale? Que sería este Que estaba bien posicionado Pero no estaba bien marcado ¿Vale? Entonces Vamos a bajar un poquito Así Más o menos ¿Vale? Voy a quitar un momentito El brazo Eso es Voy a meter un poquito Esta parte del glúteo Para que se vea un poco más ahí ¿Vale? La figura Y ahora La parte de la pierna Un poco Vamos a Quitarle volumen aquí En la parte superior También en la parte inferior Vamos a quitarle un poco Un poco de volumen Eso es Que tenga una curva ¿Vale? Lo mismo En esta parte Vamos a quitarle un poquito de volumen Porque es un tío atlético ¿Vale? No es que esté mal el volumen Hay culturistas con ese volumen y tal Pero vamos a quitarle un poco Lo mismo a los gemelos Vamos a quitarle un poquito de volumen Tenerla en cuenta La curva Del inferior Esta curva ¿Vale? Muy importante Entonces Vamos a sacar hacia Hacia afuera Para que tenga esa curva Eso es ¿Vale? Y ten cuidado con este bulto Que veo aquí ¿Vale? Porque ese bulto No estaría bien colocado Aquí tendríamos El tibial ¿Vale? El tibial anterior Este bulto de aquí Y aquí tendríamos Como si fuera como hueco No es hueco Pero es hueso Pero Aquí se queda como Una especie de hueco Y aquí estaría el gemelo marcado ¿Vale? Que lo has marcado perfectamente ahí El gemelo Y aquí marcaríamos Perfecto Ahí está ¿Vale? Aplanamos esa parte Eso es ¿Vale? Aquí tiene que quedar con un pequeño bulto Esta parte Así como hacia afuera ¿Vale? Esa curva hacia afuera Y dentro tiene que quedar Planito Y el tobillo Es finito ¿Vale? Lo mismo pasa con los pies Más finitos Más estrechos Un poquito más estrechos ¿Vale? La planta del pie Recuerda La Justo El talón O el talón El Joder Ahora no me sale Eh Sí, bueno Esta parte El final del talón O no El talón El talón Sí, eso es El talón ¿Vale? Más finito Es muy finito Y después Esto se ensancha Un poquito más Y los dedos Un poquito más Finos ¿Vale? Ahí estaríamos Mira, ahora Ya está pillando Un poco más forma ¿Vale? Y un truquillo Que uso para Aplanar la parte Del pie Es hacer una máscara ¿Vale? Y escalar Así ¿Vale? Fijaros Que bien queda La planta del pie Ahí aplastada ¿Vale? Eso es Y llevamos un poquito Esto hacia la izquierda Muy bien ¿Vale? Un momentito Eso es Y vamos a quitar Un poquito De gemelo Aquí arriba ¿Vale? Eso es El punto más ancho De gemelo Es este de abajo ¿Ok? Y aquí El corte Que sería La diferencia O sea La separación Entre la parte superior ¿Vale? Y la parte inferior ¿Vale? O sea El gemelo Ahí estaríamos Perfecto ¿Vale? Más o menos Por ahí andaría La parte interior Vamos a hacerlo Un poquito más fino A la parte Inferior De los femorales Y tal ¿Vale? Ya sé que Yo le llamo A esa parte entera A los femorales Ya sé que hay más músculos Y tal Pero le llamo Simplemente para agrupar Los músculos ¿No? Los femorales Le llamo así Por el ejercicio Que hay en Los gimnasios ¿Sabéis? Los femorales Pues Lo agrupo Como femorales Aunque ya sé que Técnicamente Hay más músculos Que los femorales ¿Vale? No Que sepáis eso Como aquí Los abductores Le llamo ¿No? Ya sé que Está el psoas En los que Pero Yo le llamo Abductores Porque como siempre Le he visto en fútbol Se han jodido Los abductores Y se señalan a esa parte Pues a ese grupo muscular A este todo grupo Le llamo abductores Aunque ya sé Que es erróneo ¿Vale? Pero simplemente Para agrupar el músculo No es para nada más ¿Vale? Entonces Recordad también aquí Que el músculo O sea El volumen Exterior Superior Es más grande Y el inferior Interior Es más grande Y aquí es un poquito Más pequeño ¿Vale? Eso es Quitamos un poco De volumen ahí Quitamos un poco De volumen ahí Eso es Y que se quede Perfecto ahí Muy bien Le pasamos el trim Para que quede Planito Eso es Y aquí En el interior Un poco De lo mismo Le pasamos el trim Para que quede Planito ¿Vale? Y aquí un poco Lo mismo Le pasamos todo Todo el trim Para que quede Bien plano Toda la pierna ¿Vale? Voy a restarle Un poquito aquí De volumen Simplemente Para que se vea Claro Donde está El oblicuo Así Ok ¿Vale? Y vamos a estrechar Un poquito más Esta parte Vale Vale Pues Más o menos Aquí está Está bien Definido La curva Con superior Inferior Está bien definido Con lo que Muy guay En ese sentido Algunas de las curvas Están también Muy bien definidas Del cuerpo Y la cabeza Igual No te creas No te creas Están bastante bien Las curvas ¿Vale? Entonces Ya habéis visto En esta corrección ¿Vale? Si por ejemplo Espera un momentito Que hay una herramienta Que me gusta mucho Pero a ver un momentito ¿Es esta? ¡Ja! Si Vale Entonces Si ponemos Este ¿Cómo era esto? Joder Es que esta herramienta No la utilizan muchas veces Un momentito Joder Que quiero Pero ¿Por qué no No funciona esto? Ahí mira Ahora sí O tengo que cambiar otra vez No ¿Pero por qué? ¿Por qué en este no funciona? En uno funciona Y en el otro no Bueno da igual Pues hago con el otro Y ya está Así Entonces Fijaros ¿Vale? Mira funciona Es que ¿Veis? Este fallo No sé por qué lo da Oye Si alguien sabe de este fallo De split screen No sé por qué Me da este fallo Y en el 1 Será lo mismo Ya veréis A ver O cerca Mira, mira Ahí Mira, lo veis Como se No sé por qué No sé No lo entiendo Ese fallo No sé a qué se debe Bueno, pues vamos a hacerlo Con el normal Y ya está ¿Vale? Entonces fijaros Teníamos antes este modelo Que estaba bastante bien Bastante bien ¿Vale? Y lo hemos llevado Llevado a esto Fijaros ¿Vale? Que es más natural Fijaros Vamos a ponerlo de costado Vamos a ponerlo de costado Os fijáis un poco el cambio Fijaros La cabeza Parece más natural Y parece que está más Más erguido Aquí el trapecio Al estar como elevado Parece que está Ves Parecía como que estaba Como comiendo De la Mira, fijaros La postura Parecía que estaba Como así Y en cambio aquí Parece que está Como más relajado ¿Lo veis? Por la parte de atrás Fijaros Sobre todo Esta parte Del Deltoides Mira, el brazo La curvatura del brazo ¿Vale? El glúteo Fijaros ahora ¿Os fijáis? Que ha ganado Mira, fijaros también El La La cabeza Con el trapecio La inserción El trapecio Más pequeño Fijaros las curvas Del De esto De la pierna ¿Vale? Ya veis un poquito ¿No? Hemos conseguido una base Bastante, bastante buena ¿Vale? A partir de un modelo Que está bastante bien Sebastián Muy bien el modelo Ya ves Que Las manos Fijaros Lo que hacen las manos Fijaros ¿Vale? Que parece una tontería El cambio que he hecho Que tampoco he hecho mucha cosa Pero fijaros La La naturalidad Que gana la mano ¿Vale? Sobre todo Ya ves un poquito Esta parte Esta parte Yo creo que También el hacerlo muy ancho Fijaros La anatomía de esta parte ¿Vale? Que no he hecho mucha anatomía Pero simplemente Eso de Que el deltoide superior Era muy muy grueso ¿Vale? No te dejaba Sitio para Infraespinoso y así Y después La curva del brazo Fijate Que lo que más nos importa aquí Es la curva del brazo Y fijate El cambio que hay aquí ¿Veis? En la curva del brazo Muy 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 importante ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos a ponerlo Así Este Así ¿Vale? Entonces fijaros ¿Vale? Como Como ha cambiado Fijaros la cabeza También la estructura De la cabeza ¿Vale? Mirad la estructura De la cabeza Y del cuello ¿Vale? Como ha cambiado Y sobre todo Fijaros La parte de atrás Como ha cambiado ¿Vale? Eh Entonces Vale Vamos a ver esto Y vamos a ver Una cosita más ¿Vale? Que lo voy a importar Aquí directamente Así para tenerlo todo En el mismo archivo Aquí Este modelo ¿Vale? Que he visto también De las correcciones Va bastante bien Sobre todo Te has centrado En los planos Que eso es muy 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 importante En este caso En vez de hacerlo ancho Lo ha hecho un poquito Más estrecho Como si fuera más flaquito Más maratoniano Por decirlo de alguna forma Eh Pero Aquí las curvas De costado Es donde te está fallando Sobre todo ¿No? Después hay cosillas También para arreglar Aquí de frente Y tal Pero Quiero remarcar Las curvas de costado Porque En el otro modelo Sebastián Estaba bastante bien La verdad Tenías muchas cosillas Bien hechas Bien aplicadas Tenías otras cosillas Que hemos arreglado Pero sobre todo Como esta corrección Quiero que sea un poquito Para toda la gente Para que Por si él tiene Los mismos fallos O ella Pues quiero Que Se corrija este Cacho del modelo También porque Puede ser muy interesante Para vosotros ¿Vale? Entonces Fijaros Voy a duplicar el modelo Fijaros Que aquí las curvas Están fallando mucho ¿Vale? Porque Aquí lo mismo Espera un momentito Voy a hacer Voy a hacer una cosita ¿Vale? Perdonadme Voy a hacer un poco Más pequeño El modelo Porque es que Para manejarme Con el pincel grande Es mucho más cómodo ¿Vale? Entonces Perdonadme un momentito Y ahora lo duplico Perfecto Entonces Lo primero Voy a quitar un momento Los brazos Para que no me moleste Le hago una mascarita Por aquí Así Mira Le echo un poquito Para delante El cuerpo ¿Vale? Porque el cuerpo Está como echado Un poquito para delante ¿Vale? En diagonal El pectoral Y el abdomen Es una persona Es una persona más Ya hemos dicho ¿No? ¿No? Más atoniana ¿No? Entonces Vamos a quitarle un poquito De volumen De cuadrices Para que sea una persona Más Más flaquita ¿Vale? Vamos a echar un poquito Los hombros Para que esté más relajado Y lo mismo que antes Bajamos un poco Los codos Para la curva Del brazo ¿Vale? Ahí Eso es ¿Vale? Y solamente Os quería enseñar ¿Vale? Con este modelo Sin corregirlo del todo Porque Bueno Ya he corregido Lo anterior Simplemente os quería enseñar Lo importante Que son las Las curvas Y la cabeza Un poquito Hacia atrás ¿Vale? Esta Esta parte de la cabeza Un poquito hacia atrás Sin demasiadas Correcciones ¿Vale? Porque No me he metido A corregir Demasiado Aquí todavía El cuello Ahora Hacia adelante Un poquito Y vamos a bajar Un poquito La cabeza Porque está mirando Un poquito Hacia arriba ¿Vale? Entonces Vamos a bajarlo Un poquito Ahí Vale Y luego también Flexionar un poquito El hombro Un poquito Más hacia atrás Y flexionar Un poquito El brazo ¿Vale? Vamos a flexionar Un poco El brazo Ahí ¿Vale? Entonces Fijaros ahora Que igual No veréis Demasiada diferencia ¿Vale? Pero Fijaros En En la parte Del costado Mirad ¿Lo veis? ¿Veis un poco La diferencia? Como Ahora está más natural Esto La curva ¿Vale? Incluso esto Haríamos un poquito Más grueso Pero bueno Es la idea Un poquito De las curvas ¿Vale? Lo importante De las curvas Y de las formas ¿Vale? No nos hemos metido Con músculos Ni nada Fijaros La diferencia ¿Lo veis? De frente De frente De frente De frente Se notará Pero un poco Menos Porque no hemos Trabajado de frente ¿Vale? Ya veis un poquito ¿Vale? El volumen De las piernas Sobre todo Un poquito ¿Vale? Y el brazo ¿Vale? Lo veis un poquito Pero sobre todo Quería centrarme En la parte Del costado ¿Vale? Que es Lo que más me importaba Ahora mismo Enseñaos Fijaros Las curvas ¿Vale? Entonces Eso es sobre todo Lo que quería enseñaros De este modelo Y por eso Lo tenía ahí Preparado Ahí lo veis ¿Vale? Entonces Nada Deciros Que Bueno Muchas gracias Por todos Los modelos Que habéis mandado Que Lo siento mucho Si no os puedo responder Pero es para que no se publique El comentario Ya insisto Si queréis que se publique Y que os responda Ponerme por favor Como os pongo En la sección De comentario De correcciones Poner entre paréntesis Puedes ponerlo público O me das permiso Para ponerlo público Porque si no queréis Ponerlo público Para que Sea un modelo privado Para mí solo Y para vosotros Es totalmente comprensible Pero no os contesto Por eso ¿Vale? Insisto porque Joder Siempre que no contesto Me siento súper mal Yo en todos los años Que llevo en YouTube Siempre trato de contestar A todos los mensajes Muchas veces tardo mucho Porque sois muchísimos Entre todas las redes sociales Y el curso ahora Sois muchísimos Y muchas veces tardo un poquito Pero insisto Que siempre me gusta Responderos a todos ¿No? Entonces Pues nada Espero que os haya gustado Os haya servido Bueno ahora que estoy mirando Igual la cabeza Un poquito más hacia arriba Pero bueno Más que nada Quería simplemente Enseñaros las curvas Del cuerpo Un poquito simplemente Esa lección Entonces nada Espero que Hayáis visto un poco La diferencia Ya veis Sobre todo En la parte de atrás Veis como es más natural Que Y fijaros que tampoco He cambiado mucho O sea Sebastián muy bien Y de hecho Hay mucha gente Que he visto Del curso Que va genial O sea Muy 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 bien Pero Ya digo Insisto que Da pena que no pueda Corregirlos a todos Porque habéis mandado Decenas y decenas De modelos De verdad Decenas de modelos Y para aclarar ¿Vale? Porque es que mucha gente Se ha liado Porque mucha gente Me ha mandado al correo Me ha mandado tal No se que Para que os corrija esto ¿Vale? Tenéis un día concreto Un día Bueno de hecho Espera un momento Espera un momento Vamos a hacerlo Bien y vamos a enseñarlo Esto no iba a hacerlo Por eso estoy aquí Improvisando un poquito Pero ya que estamos Vamos a hacerlo ¿No? Un momentito Me vais a Perdonar Tres segunditos ¿Vale? Vamos a ver un momento Vale Aquí estamos de nuevo ¿Vale? Lo que os decía antes Aquí voy dejando Poco a poco Recursos recopilados Por ejemplo De gente que aporta A la comunidad Por ejemplo Alberto Nos ha dejado aquí Unos links Bueno Nos deja en los comentarios Y yo los pongo En la descripción Iván Marino Tal ¿Vale? Entonces Con estas cosillas Podéis ir pues viendo Y aprendiendo De recursos Que vais compartiendo vosotros ¿No? Entonces En el apartado De correcciones ¿Vale? Tenéis días de corrección Aquí he cambiado Las fechas Porque se ha retrasado Aquí Por unos problemas Se retrasó este día Entonces Los que habéis entregado El día 6 Os he corregido Hoy día 17 Os he corregido Los trabajos Y el día 20 Entregas el día 20 El siguiente Será el siguiente lunes Supongo Si eso es Los que entreguéis Hasta el día 20 ¿Vale? A la noche Os corregiré Para el día 24 ¿Vale? Insisto Veo todos los trabajos Que me entregáis O Si yo creo que si Todos los trabajos Los he visto Los que me habéis enviado Pero corrijo 1 O en caso de que haya Cosas interesantes Para comentar En otro trabajillo Pues cojo otro trabajo Y tal Pero bueno Ya digo Normalmente será 1 Y será distinto Cada semana De hecho Creo que le pone Mira cada semana Escogeré un alumno Para corregir Y siempre serán Diferentes alumnos ¿Vale? Para que quede bien Claro ahí Y para las entregas Simplemente tenéis que poner Un esto Un comentario Por ejemplo Jesús Aquí nos pone Jesús ¿Qué tal? Un saludito Y por cierto Buen modelo Me ha gustado muchísimo Como lo lleva Lo llevas tío Entonces por ejemplo Jesús nos pone Y nos pone Déjalo público Entre paréntesis Por eso yo le he respondido Y automáticamente Se ha publicado El comentario ¿Vale? Por eso digo Por ejemplo Aquí también Tendréis más gente Mira Público Aquí nos ha puesto Sin más Junto en principio Seguro Por aquí pondrá A ver si puedes Aquí No hay problema Con que lo publiques ¿Vale? Entonces La gente que me ha dado Su permiso Le he contestado Vamos Encantado Y la gente que no Pues es totalmente Comprensible O sea No digo que Lo publiquéis Simplemente digo Que si no os contesto Es por esa razón ¿Vale? Entonces por favor Ya sé que mucha gente Me ha dado Fuera de entrega Fuera de la fecha de entrega Pero el día 20 a la noche Descargo todo Lo preparo todo Lo veo Hecho un vistazo a todo Y lo dejo preparado Para el día 24 Por eso si me entregáis El día 21 22 23 24 No suelo cogerlo Porque Lo suelo estar preparando El El siguiente día La entrega ¿Vale? Entonces por favor No No entreguéis más tarde Si no Si no llegáis a esta entrega Tranquilos Aquí tenéis otra entrega Y aquí tenéis otra entrega Y aquí otra entrega Entonces Tranquilos ¿Vale? Entonces Pues nada Vamos a dejarlo aquí Cuánto Bueno 40 minutos No está mal No está mal Vamos a dejarlo aquí Espero de verdad Que os esté gustando el curso De verdad Muchas gracias por todos los feedback Tanto las cosas buenas Tanto las cosas malas Sois todos súper amables Todos súper educados Hay muy buen rollo Entre todos vosotros Y eso es lo que quería conseguir Con esta plataforma Que todos hablaseis Que todos pudieseis aportar Un poquito de contenido Para que yo pudiera Pues mejorar el curso Con esos links Con esas cositas Y la verdad que está Yendo todo genial Y insisto Después de las correcciones Habrá un pequeño concurso Tanto para la gente de YouTube Como del curso ¿Vale? Porque no quiero Hacer distinciones Quiero que sea Un pequeño concurso Entre todos Después habrá Vídeos Extra Que voy a subir al curso ¿Vale? Habrá vídeos extra También A finales de mes de enero O sea cuando empecemos aquí Mira fijaros Cuando empecemos esto En anatomía de cabezas Por un momento Blocking del traje Si por aquí Por aquí me parece que era Si eso es Por aquí El día 14 Bueno A finales de febrero Publicaré Lo que es el curso De impresión Y Y eso Pues nada Ya os iré Ya os iré comentando todo esto ¿No? Porque bueno Hay muchas cosas que quiero añadir Y luego ya en verano Así me parece que es Antes de verano Se cerrará por completo El curso Se dejará terminadito Y espero que Podéis aprender Con este cursillo ¿Vale? Así que nada Comentado todo lo que querían comentar Corregido todo lo que quería corregir Nos vemos En un siguiente vídeo Si os ha gustado Un like Se agradece muchísimo Los comentarios también Compartidlo con más gente también Y el link del curso Tenéis en la descripción ¿Vale? Por si alguno No se ha apuntado Y quiere apuntarse Pues lo que tenéis ahí En la descripción Pues nada Un saludo a todos Y adiós No se ha apuntado No se ha apuntado